Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Esta semana se emiten dos episodios de la serie Cranberry. Esta semana se emitirán dos episodios de la popular serie. Kisseldijk Servetti Serie estará en la pantalla con un episodio impresionante esta semana. El segundo trailer de la serie fue lanzado anoche. Doga persigue la venganza como el personaje Asia en la serie Lealista. El trabajo de Nature no será nada fácil, compartiendo sus problemas solo con Alec. Veamos qué sorpresas le esperan a Doga, que ha comenzado los preparativos para reunir pruebas. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta y comentar nuestro video. Estamos haciendo grandes esfuerzos para traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Vayamos a los detalles de la noticia. La serie Kisseldijk Servetti fue la única serie emitida la semana pasada y quedó primera en todas las categorías. El mayor rival de la serie, Yali Sapkini, emite dos episodios esta semana. Esta noche se emitirá el 32º episodio de la serie, que no se emitió la semana pasada. El viernes se emitirá el 35º episodio de la serie. Veamos cómo afectará esta situación a los índices de audiencia de la serie Kisseldijk Servetti. ¿Qué opinas de este asunto? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.